Hola Domínguez, vamos a hacer dos cositas, dos jueguitos con Marcelo para que nos vayas. Vamos a empezar con un versus. A ver, el boxeador ideal. Primero el boxeador ideal. Vamos con el boxeador ideal. A ver, la placa. Me voy a venir al lado tuyo. Venga, venga. A ver, entonces, el boxeador ideal. La cabeza, la de quién? Su mentalidad, su fuerza mental. Marcelo Domínguez. La de Marcelo Domínguez, ya sabía, ya sabía. La mandíbula, no entendí, para recibir piñas. La mandíbula más fuerte, ¿no? La que más aguanta. La que más aguanta. Y es mucho. Marcelo Domínguez, aguantado. Era mi fuerte. Era mi fuerte. Vamos a ponerla. Marcelo Domínguez, Marcelo Domínguez. Sí, dale. Cross. El cross, ahí me mataste. A ver. Te voy a poner el de la olla. Porque no es un cross. Es una mano media rara que te haga en forma de cross. Difícil. Que era knockout. Mexicano. ¿El recto? Un recto. Y te voy a poner el de Mayweather. Bien. Porque maneja bien. Maneja el recto y maneja la cabecita para atrás. En dos palabras, ¿qué te pareció la pelea con McGregor? ¿Qué pelea? Caro. ¿La de Mayweather? Caro. ¿Qué pelea? Cintura. ¿Ali? Cintura, no. Cintura. Y vamos, me voy a poner al 8. Al 8. Al 8. Y bailes, juego de piernas. Juego de piernas. Y te pondría a Leona. A Leona, mirá. Sugar Leona. Bien. ¿Qué muchachitos has elegido? Bueno, boxeador ideal. Boxeador ideal que tiene dos cualidades de marce. Perfecto. La cabeza. Lo más importante que es la cabeza, ¿no? Y sí, la mandíbula también, ¿no? No, te digo por qué puse mi cabeza. Yo creo que yo siempre fui un tipo que tuvo mucha fortaleza en ese sentido. Mental. O sea, yo, vos fijate, si a mí algo me quitó la vida fueron 10 centímetros. Yo siempre me tocaron pelear con Grandote. Entonces, siempre fui un tipo fuerte. Yo creo que si llegué, fui llegué por mi cabeza. Por la cabeza. No, no por mi. Creo que mi cabeza le gana al boxeador. Lo hablamos ayer. La igualdad de condiciones físicas en las que saca la diferencia es lo mental, ¿no? Sí, sí. Y ahora tenemos que hacer un... ¿Sabes lo que pasa? Que hay un tema. Sí, Marce. Es que muchos no entienden que gana el más inteligente, no gana el más fuerte. Sí, claro. Es una mezcla de todo, pero la inteligencia tiene mucho más que ver que la fuerza acá. Claro. Entonces, vos fijate que Ali fue lo que fue por ser inteligente. Sí. Está bueno. Bueno, vamos a hacer un versus ahora. Vamos a ponerte dos caras y te vas a tener que quedarte con uno de ellos. Qué animales. Bué, bué. ¿Quedarme con uno? Sí. Sí, no sé si juega específicamente el fútbol. Claro, claro, pero pará. ¿Vos me hablás bocísticamente? Sí, claro. Todo. Se plantea este versus. Y siempre va a ganar Ali. Ali. Toda la vida. Toda la vida. Más allá de que a mí me gustan Tyson horrores. ¿Fue una especie de referente Tyson por las épocas? No. No tanto. No sé si tanto. ¿Cómo se va a más o menos en la misma época? Mi referente es más parecido a la época. Mi referente fue Fraser. Siempre. Yo, siempre Fraser. Y no de la época. Yo soy más ochentoso, como te decía. Claro. O sea, creo que yo a mi boxeador, cuando tienen que aprender algo. Miren los ochenta. Sí, ochenta, noventa fueron las mejores épocas que yo vi en calidad de boxeo. Vamos a otra. A ver. Bueno. Holyfield y... Ringo. El gran Ringo. Bueno, Fraser lo reventó a Buenavena en una pelea. Sí. Arriba del Ringo, Holyfield. Abajo del Ringo, Buenavena. ¿Cuál es la parte de abajo? ¿A qué te refiero? Abajo del Ringo, como persona. Claro. Como tipo. Como, creo que Buenavena era mucho más inteligente. Aparte, estamos hablando de dos personas totalmente distintas. Él iba con el corazón y aquel tenía todo arriba del Ringo. Claro. Y llegaron... Vos fijate que Buenavena no fue campeón del mundo y fue mucho más que un campeón del mundo. Sí. Sí. Logró muchas cosas más que un campeón del mundo. Y ganó más dinero que un campeón del mundo. Sí, sí, sí. Es inteligente. Sabía explotar el personaje. Otro más. De la olla y látigo. Justo. Me metiste en un breto. No, no, no. Esa es la traducción. Qué mala. Y obviamente... Juan, lo ven. Te quiero mucho. Muy amigo, ¿no? A mí me pasó algo con Koshi. O sea, yo soy de la vieja camada que si vos hablás, hay una pelea que hizo un boom una vez, que fue Koshi Pajarito Hernández. Todo el mundo fue a ver a Pajarito Hernández y salió ganando Koshi. Después de esa pelea, Pajarito Hernández peleaba el título del mundo. Salió campeón del mundo Koshi porque Koshi lo puso en el cabo a Pajarito Hernández. Es más, yo esa noche apoté en contra de Koshi. Y yo me hice campeón del mundo gracias a Koshi. Porque yo fui a ver esa pelea, aposté en contra de él y salí tirando piña y me quedé fascinado con Juan. Y fue un poco el sueño del pibe, imagínate. Yo recién estaba empezando a hacer mis primeras peleas. Mis primeras peleas. Y ese día tomé la determinación de lo que quería hacer. Esa pelea me hizo un click. Salí en Luna Party. Quiero ser boxeador. No, quiero ser campeón del mundo. Quiero ser campeón del mundo. Ah, no, no. Quiero ser campeón del mundo. Fue esa pelea. No es que haya sido mi estilo ni mi guía. No, no, no. Pero sí tuvo un punto y me hizo hacer el click. Y bueno, yo salí tirando piña como salió viendo cualquiera una de Kung Fu. ¿Viste? Salí tirando patadas. Bueno, yo salí tirando piña. Ese día me nació el boxeador con esa pelea. Mirá, ¿se lo dijiste? Lo que pasa es que siempre lo digo. Fue como el sueño del pibe. Fíjate, yo nace mi pasión con eso. Y después terminamos siendo los dos en el sueño del pibe, jugando juntos. Porque él fue campeón del mundo en la misma época que yo. Tal cual. En la Tercer Reinado. Tenemos una más. A ver. Mayweather y Sugar Leonard. ¿No hay comparación? No, ni punto, ni punto. Fue la única que dijiste de punta. Ahí ya, al toque. Sí. No porque considero que Mayweather es buenísimo. Y tiene todo. Y es inteligente. Sí. Pero, o sea, ¿sabés lo que pasa? Que a la persona que le gusta el boxeo, en un momento quiere ver que tome riesgo. Claro, que vaya el poco más adelante. Y él nunca la toma. Claro. Pero Leona es un tipo que en el medio de un cruce te hace un Wall-O-Punch, ¿entendés? Entonces ese tipo es admirable. Que una persona se arriesgue a hacer eso cuando están cruzando ese golpe. Entonces, ni punto de comparación. Ni punto de comparación. ¿Hay una más? ¿Sí? 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 ¿Una más? Sí. Bueno, Carlitos y Maravilla Martínez. Acá sí. Me parece todo la verdad. No, no, yo soy muy bueno. Y además con la remera que tiene. No, yo lo amo. No, no. Indiscutible. Bueno, porque el deportivo, pero... ¿Qué tenés para decirle de Carlos? No, lamentablemente ya no lo tenemos. ¿Sabés lo que pasa? Acá en este caso hablan los números más que la calidad de boxeo. Porque es innegable que Sergio fue un grande y creo que Sergio en los momentos que él surgió como campeón del mundo le dio una mano muy grande al boxeo. Sí, faltaba, ¿no? Sí, faltaba algo y Sergio le dio el empujo. Sergio llenó gimnasios. Cuando los gimnasios estaban viendo a pique, Sergio empezó, gracias al boom maravilla, la gente empezó boom en algún sentido. Sí, 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 se entiende. Por lo que él hizo y todo eso. ¿Y cuál? ¿No? ¿Y? Y Manzón, la verdad, parece que no es mi gusto. Ajá. No, a mí no me gustaba boxísticamente ni, o sea, y creo que, pero numéricamente es innegable que un tipo que haya agua hasta hace tan pocos años haya retenido su cantidad de títulos del mundo. El 14, ¿no? Hace sido el 14. Lo pasó Hawking a los, a los, hace 3, 4 años. ¿Cuál es el boxeador de la Argentina, de la historia argentina? A mi gusto, tengo dos. Puede ser. No sé si son los mejores. Los que vos te gustan. Te voy a decir los que a mí me gustan. Claro. No te voy a decir los mejores porque obviamente esto va por gusto. No, no, tu gusto, acá está tu opinión. Y para mí fue Luisaco y Glaciar. Y Glaciar. Son los que más me gustaron a mí toda la vida. Luisaco y Glaciar. Bien. Lo que pasa es que yo te hablo de los que vi. Muchos de ellos dicen, pero vos no viste a fulano. ¿Sabes lo que era Charro Moreno? Claro, soy viejo. Sabes lo que era Charro Moreno. Yo no lo vi a Charro Moreno. Para Marci. Gracias, Marci. Campeón y deportista argentino, señores y señores. Un placer. Un placer haberte tenido.